En primer lugar, me gustaría hacer un reconocimiento a todo el esfuerzo que, de alguna forma, todo el ser humano está haciendo. Todo ser humano se encuentra con la psique fragmentada en posibilidades, fragmentada en intentos, fragmentada en planes que se hicieron y no se hicieron y que algunos chocan entre ellos y también entre máscaras y personajes. En el fondo, al ser humano se queda desorientado, no sabe realmente quién es, a dónde va, de dónde viene, qué tiene que hacer, cuál es su propósito, no sabe si un propósito es un plan de vida, si un plan de vida es un plan estereotipado, es un lifestyle, distinguir entre lo comercial, lo personal, lo social, a veces muy complejo. Entonces, admiración absoluta por cada uno de los seres humanos que somos, de tener que enfrentar eso a diario y sobrevivir. Ahí hay un gran esfuerzo en la supervivencia, pero creo que nos podemos adentrar en esta nueva era, en esta nueva etapa del ser humano, que dejamos atrás la historia, la sintetizamos, nos quedamos con lo mejor de ella y podemos adentrarnos en una nueva etapa que sería la pos-historia, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros después de haber vivido la historia? Que la historia no deja de ser una memoria creada de las interpretaciones del ser humano de lo que pasó, pero ni siquiera se basa en los hechos, ni siquiera se basa en los eventos tal como fueron, y ni mucho menos se basa en la realidad. Así que toda la historia de la humanidad está siempre contada por interpretación, como nuestra historia personal es nuestra interpretación propia. Y el ego surge de esa interpretación, ¿no? Como una síntesis de la interpretación de nuestra historia personal, o de la historia colectiva, siendo el ego al final una especie de inteligencia artificial que interconecta todos los eventos de nuestra memoria, en todos nuestros recuerdos, y va tejiendo una historia continuamente para poder adaptarse a las circunstancias del presente. Entonces, ¿se cuenta una historia errónea del pasado por interpretación? Crea el ego para poder conectar todos esos recuerdos inconexos que no tienen sentido en realidad, que solo importan para ti, y que luego el ego acaba creando con todo eso un sistema de creencias, ¿no? Siempre esto es así, porque siempre me pasó aquello, porque todo el mundo lo sé qué, ¿no? Con afirmaciones muy autoritaristas y totalitalistas, por así decirlo, o totalitarias, ¿no? Que realmente hace un sesgo en la verdad, ¿no? Siempre la clasifica, la etiqueta, y al final nos impide, por automatismo, porque todo eso se acaba automatizando, nos impide reconocer la experiencia tal como es. Siempre la vamos a reconocer tal como somos. Y no lo que somos realmente, sino lo que creemos que somos, por ese sistema de creencias del ego parasitario. No tiene otro nombre que el ego parasitario, porque es una inteligencia que sustituye nuestra propia inteligencia. El ego parasitario sustituye nuestra propia inteligencia debido a que se comporta como la inteligencia que interconecta los recuerdos. Cuando nuestra inteligencia humana, natural y universal, que realmente somos, en lugar de proceder a reconocer la verdad a través de los recuerdos, lo que reconoce la verdad es a través de la observación, la contemplación, la reflexión, la conclusión y el aprendizaje continuo. Eso hace una inteligencia. Una inteligencia artificial o un ego parasitario solo utiliza los recuerdos del pasado para proyectarlos en el presente y poder reconocer el presente a través de los recuerdos. Recuerdos. Y el reutilizar continuamente lo que cree y que sabe para potenciar en sí mismo una sabiduría falsa que condiciona a los demás diciéndole yo sé y tú no. Cuando cada uno sabe de la misma forma, artificialmente, eso no es sabiduría y no procede de la experiencia, sino del recuerdo. Y el recuerdo no es ni siquiera haber aprendido de la experiencia, sino recordarlo tal cual pensando que habrá otro tal cual y ese tal cual pasará de esa forma y no es cierto. Entonces, el recuerdo es una interpretación y una interpretación no deja de ser una obra de teatro, no deja de ser una escena. Eso no es el momento presente tal como es. Si nos enfocáramos en el momento presente tal como es, nos daríamos cuenta de que el presente es continuamente algo diferente que expresa lo que el presente contiene. Ejemplo, podríamos pensar que cuando vamos a un restaurante pedimos una ensalada y siempre va a saber igual. Y no es cierto, porque depende del cocinero, de los elementos que cocina, depende del camarero y depende de ti mismo según tú estás en ese momento. Y a veces estamos en el restaurante con la expectativa de que el plato será igual que la última vez tal como yo lo recuerdo, que tampoco debiera ser tal como fue. Y me puedo encontrar que la expectativa me da una hostia en la cara cuando me encuentro que no sabe igual sin atender a que el momento es diferente, único y que interfieren muchos más elementos en la ensalada de los que a mí me gustaría. El medio ambiente es mucho más que la contaminación o el medio ambiente natural o el medio ambiente artificial por todos los electromagnetismos. El medio ambiente también tiene que ver con el medio ambiente que uno mismo es, como un micropósmos o un microambiente natural porque somos de alguna forma fractal de un planeta. Así mi agua los ríos y así mi cuerpo la tierra, ¿no? Y así mi emoción el fuego y así mis pensamientos el aire. Entonces, si yo en sí mismo soy todo eso, ya me comporto como un pequeño planeta que está en continuo movimiento como nuestro planeta. Entonces, eso ya por lo pronto afecta al resultado de que fuera improbable que la siguiente vez que yo vaya a comer una ensalada sea igual. Pero es que además el microclima, del microambiente, del restaurante afecta todo lo que decíamos, ¿no? Yo como planeta afecto, pero el camarero y el cocinero y luego además los elementos de la ensalada que tienen todo un proceso de manufactura hasta que llega a tu plato. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué error tan grande vive el ser humano que vuelve a ir a ese restaurante esperando el mismo sabor? De la misma forma condicionamos todos los resultados continuamente en las relaciones con los demás. Esperamos que el otro siempre sea igual. Y a eso también se le podría llamar permacultura. Necesito que permanezca culturalmente el otro en lugar de utilizar una forma de trabajar la naturaleza para devolverla a su estado original. Es decir, yo podría ser como compañero existencial del otro, aquel que permite que el otro, habiendo sido permaculturizado, habiendo sido sometido a la cultura, habiendo sido sometido a los patrones cognitivos, conductuales, sociales, culturales, familiares y personales, ser yo la pareja que facilite que el otro salga de la permacultura, del estancamiento o el letargo evolutivo y pueda florecer la semilla única de vida que él es. Y de ser una semilla única que acaba siendo un ser vivo único, acaba creando su propia idiosincrasia, ser un planeta único también, y acaba siendo tanto una flor única o una semilla de vida única, como acaba creándose en sí mismo, como un planeta único lleno de vida, que acaba pudiendo ser incluso una galaxia y un universo, de tan interesante que puede llegar a ser un ser humano cuando está en su originalidad, cuando se permite ser la semilla universal, estelar y solar que venimos a ser, que no deja de ser una semilla universal, galáctica y planetaria, solar planetaria, ¿cierto? Podemos ser como seres humanos todo un microsistema, eficiente y a la par simbiótico, tal como es el macrocosmos siendo un microcosmos. Ni siquiera nos permitimos adentrarnos en la semilla cuando estamos atrapados en el ego parasitario, que quiere que seamos permaculturizados, permanentemente sometidos a la cultura que sea, para ser predecibles, pero no para ser eficientes, sino para ser evidentes, para un entramado artificial que no es natural, no es un planeta que nos permite explorar las infinitas posibilidades de vida que somos, sino que seas exactamente un tomate rojo, ojo, porque es lo que ahora se lleva y es lo que ahora necesito y te someto a un invernadero, a un calentamiento global, para que el ser humano sea aquel fruto que se va a comer el entramado artificial, en lugar de desplegar cada uno la semilla única existencial que es, que la casa en el fondo es una expansión de tu mente, todo de tu casa es una expansión de tu mente, a través de la cual tú puedes observarte a ti mismo. Así que si tu casa está pidiendo cambio, es porque tu mente está cambiando. Cambiar el espacio, cambia tu mente, como cambiar tu mente, cambia el espacio. Y esto es jugar con una mente de cuarta dimensión, aquella que juega con el volumen, el espacio y el tiempo. Y hace de su tiempo arco.